¡Friki Retro Gamer! ¡Viciate tú! ¡Ello! ¡Eh Lin Topo! No sabrás por donde puedo pillar por aquí una Nesmini ¿no? ¡Lin! 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 ¡Que si que es arroz Catalina! ¡Hola astronauta Naruto! ¿Y tú de que vas? Oye, ¿sabes si por aquí venden Nesmini? ¡Ah, no sé! Pregunta a tu amigo, ¿te conoces lo pasas tan bien? ¿A poco te lo pasas así? ¡Vala! ¡Vala! ¡Ya me voy! ¡Joder! ¡Que mundo es la moña! ¡Macho! Voy a Alejandro a ver como lo lleva a él Oye tío, que solo te vengo a preguntar que... ¡Hola! ¡Hola! ¡A preguntar si tiene la Nesmini! ¡La Nesmini! ¡Es muy! Oye tío Oye tío Joder que escucho por ahí ¿Has encontrado tu Aylanes o no? No, yo tampoco y aquí... Solo vi una nube rosa No me acerco porque no quiero saber como huele ¡Oye tío! ¡Oye! ¡Que no tiene la Nintendo de... Venga Pues nos vemos en la sede ¡Hasta luego tronco! ¡Friki Retro Gamer! ¡Bienvenidos a Friki Retro Gamer! ¡Friki Retro Gamer! ¡Yeah! Dime tronco ¡Imposible conseguir la mini Nes, eh! No sabes tú la de tiendas, sabes que hemos ido Lo flipas ¡Cuánto capullo y cuánto especulador! ¡A lorito con el precio que nos timen, eh! Porque con tanto especulador no vean los precios como se desorbitan ¡Pero no se va a agotar! Más que no se va a agotar que va a salir en diciembre otra nueva remesa y ya Ya se ha quedado por navidad ¡Eh! ¡Bueno Morán! ¡Tronco! ¿Tú sabes cuándo salió la NES? ¿Eh? En Asia en el 83 creo Bueno, Tronco eres un crack Pero claro, como somos unos pringados pues a nosotros nos llega un poquito más tarde En Europa llegó en el 86, Tronco ¡Tío! ¿Qué te ha pasado? 1986, Europa ¿Qué te parece si vamos a hablar un poquito de nuestros 5 favoritos juegos de NES? ¿Cuántos? ¡Cinco! ¡Ooooh! Bueno, pues el primer juego que hemos traído es el de Zelda ¿Por qué? Porque la historia de Zelda comenzó aquí, en NES En el año 86 ¡Flipante, eh! ¿Y sabes una anécdota que traemos de Zelda? Cuéntamela Fíjate, mira Koji Kondo era el compositor de Zelda ¡Exactamente! El bolero de Ravel Esa es la canción que quería usar de fondo para Zelda Pero que ocurrió, que los derechos no habían expirado, ¿eh? ¿Eh, Koji Kondo? Vale, tranquilo Que ya sé que te sabes el bolero de Ravel, Tronco Claro, claro Pues resulta que debido a que no habían expirado los derechos de otros del bolero de Ravel Decidió hacer la canción que todos conocemos ahora mismo de Zelda, ¿eh? El pepinazo de la vida Que por cierto, podéis escuchar porque lo estuvimos viendo en directo en Madrid Gaming Os dejo la tarjetaza aquí y debéis fichar por si queréis verla El primer Zelda de Nintendo fue precisamente el primer juego en el que podías grabar partida directamente en una memoria que te venía en el cartucho En los anteriores, ¿os acordáis que en el mejor de los casos te venía una contraseña? Y si no, ¿qué hacías? Pues muy sencillo, le dabas a pausa, te pirabas a comer porque habíamos avanzado mucho y luego volvías Sí, sí Tu madre se caminaba bastante Sí Y la tuya Ya, tío Bueno, pues otra anécdota curiosa del Zelda es que cuando salió la Famicom Dig System Los mandos llevaban una especie de micrófono incorporado para matar a los enemigos Había que gritar en el mando para que el Zelda matase Pero claro, ¿qué pasó? Utilizaron las mismas instrucciones para todos los sistemas Como aquí a España o a Europa no llegó esa versión del mando La gente leía guitarra y no sabía muy bien lo que había que hacer, si lanzarle bombas o qué Curios Otro juegazo, el Metroid El año 1986 El Pepinazo 2 Pepinazo 2 Tiene 5 finales, pues resulta que de los 5, en los mejores descubrías que Samus Aran era una mujer Y en el mejor de todos aparecía Samus Aran en bikini Lo cual, qué penita da Porque lo que podía haber sido un alegato machista al poner una protagonista en un juego de acción Se convirtió en puro sexismo al tener que desnudarla Pues sabes una cosa, en ningún momento en las instrucciones aparece una referencia a la mujer Siempre es Samus Curino Siempre es un hombre, vamos Para no estropear el spoiler Y por cierto, si conocías un password, podías jugar toda la aventura con Samus en leotardos Tampoco era en bikini Yo quiero echarme un vicio con el leotardos Bueno, llegamos ahora al año 93 ¿Quién no conoce a Kirby? La nube falte Resulta que John Kirby, que era el asesor jurídico de Nintendo Salvo a la compañía de una demanda muy grande que tenían con la película de King Kong Lógicamente, si te das cuenta, hay bastante similitud, eh La mujer para arriba, tal, el edificio, no sé qué Ahí copiaron un poco Como salvo a la compañía, le hicieron un homenaje Le pusieron el apellido a esa nube Sí, la otra teoría es que hay una marca de aspiradores que se llama Kirby ¿Cuál es el origen? Eso, nunca lo sabremos ¡Jandro, tío! Tiene la Nintendo Switch ¡Volando! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mirad cómo mola, eh, troncos! Y mirad, se abrí todo Con sus banditos, eh ¿A qué se salen? ¡Vamooos! Me voy a pegar la paliza del pulpo ¡Jajaja! Bueno, estamos jugando al Game & Watch del Punch-Out Que salió en el año 84 En el 84 En el 84 ¡Eh, eh, eh! Como me tires a suerte, tengo una hostia que te reviento Tres años antes de la versión de NES ¡Nintendo no inventa! ¡Reinventa, mijos! Toma en todos los huevos ¡Ah! ¿Puedes apuntar? Hacia abajo, mira Arriba, en todo el caneto Y abajo, en todos los huevos Muy bien, así me gusta Que no me expliques ¡Venga, que te tiro! Como te di una hostia más, te tiro ¡Ah! Cabalillo Ahí lo tenéis Bueno, pasando al año 87 Traemos ahora un juego El Punch-Out ¿Tú sabías que de entrada en el Punch-Out se llamaba Mike Tyson Punch-Out? ¡Ostras, qué bueno! Sí, porque el enemigo final era Mike Tyson Pero claro, entraron en polémica legal otra vez, eh Mike Tyson, como te gusta el dinero, eh, tronco Dando caña a las consolas siempre Tío, ¿sabías que el año pasado descubrieron un truco en el Punch-Out? ¿El año pasado? ¿21 años después? Como lo oyes Lo flipas, tron Si habéis jugado al juego recordaréis que para derribar a los enemigos hay una especie de truco Que es golpearles con el golpe especial en determinado momento Pues uno de los espectadores te avisa cuando hacerlo ¡Miradlo! ¡A loritos! Te tienes que fijar específicamente en la primera línea del público Y es durante un pequeño lapso de tiempo que se alcanza a ver un poco que este hombre se agacha Lo viste Es cuando si en ese momento específico en el que se agacha ese hombre golpeas a tu oponente Este será totalmente noqueado Año 85 Juegazo El Mario Eso es un pepino Pero... Pero pepino El icono de los videojuegos Pues fijaros la anécdota Mario anteriormente se llamaba Jumpman ¿Qué pasaba? Que Nintendo debía pasta Y debía pasta a las oficinas donde estaba allí en América ¿Sabes? El empresario dueño de esos locales se llamaba Mario En agradecimiento al haber sido flexible por el tema de los pagos y tal Nintendo le cambió de nombre a su personaje favorito Poniéndole el nombre de Mario Y así ha llegado a nuestros días Chupantesa ¿Te has fijado que el Mario Bros se llama literalmente hermanos Mario? Como si Mario fuera el apellido Bueno, de hecho el apellido es Mario En conclusión El protagonista es Mario de apellido Mario 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 Que padre le pone el mismo nombre que su apellido Tú imagínate Nintendo Que tú llamas a tu hijo Lion 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 Mola Hay muchísimos estudios que dicen que Mario es el personaje más famoso de la historia de los videojuegos Y no me extraña De hecho, entre el público infantil del mundo entero al parecer el más famoso que incluso Mickey Mouse Ostras, lo flipas Más famoso de Jesucristo Bueno, tío Sí, igual me he pasado Ostras, tronco Ahora que acabamos de hablar de Mario Dimetron, al principio el idioma se está en mogollón de mundos Sí Menos en el mundo champiñón Ahí va ¿Dónde va a estar la neu? Lo flipas Venga Venga, vamos para allá Venga Tuti, toti, toti ¡Un castillo, tronco! Vamos para este Como mola Ostras, tío, un champiñón Algo Preguntale Oye Oye ¿Tenéis alguna Nintendo de esas minis aquí o no? Joder Pero nada, nos vamos, ¿no, tronco? ¿Qué me costará? Otro, otro mismo a ver, macho Joder Bueno, tronco Dime otra vez ¿Por qué no me podía poner esta camiseta tan chula de Nintendo para la especial de NES? Porque anda, que nos mola Pues es que te lo he dicho 500 veces, tío Mira Mira, tron Joder Mi tronco, tronco Mi tronco, tronco Mi tronco, tronco Así aprendéis de una vez Mi tronco, tronco Suscribíos, suscribíos, por favor Dejad un comentario y que el tronco me devuelva mi tronco, tronco Tronco Bueno, tronco, es una cosa importante que tenemos que deciros Vamos a estar en la exposición de Parla, que se va a llamar Retro Parla La exposición son el día 25, 26 y 27, esos tres días van a estar allí Lo que pasa es que nosotros vamos a aparecer el día 26, el sábado 26 estaremos por allí burlando, ¿vale? Sí, porque tenemos vida y otras cosas Eh, hijos Sobre todo La historia está en que si tenéis alguna duda o alguna cosa que queráis que le digamos a Rafa Aprovechad y dejadnoslo en comentarios Todas vuestras preguntas se las haremos a él, porque le vamos a entrevistar Y lo haremos de la siguiente manera Pregunta de fulanito de tal Rafa responde Pregunta de fulanito de cual Rafa responde Sí, fulanito de cual Esto no quiere decir que solamente tú hagas preguntas, podéis decir el resto Más ¿Cuál? Por el culo de la estruja Madre mía, macho Por otro lado mando un saludo a mi amigo Ian Que está trayéndome suscriptores como un bestia Y... eso sí, le hemos comprado, le hemos dado a unos llaveros, hay que decirlo Bueno, nos vemos de la sede Bueno, tío, si te parece Quedamos en la sede y punto pelota ¿Se ve la gata? Ha pasado por aquí, delante Repite, repite Por cierto, tío, ¿cuál es tu celda favorito? Mi celda A Link to the Past De la Super Nintendo, tengo que reconocértelo Coño, yo pensaba que era otro No me jodas, tío Esto no está preparado, amigos Hostia, puta Y es verde para que joda el croma Me acabo de dar un escalofrío Ahí lo veis, eh Os lo juro que me ha dado un escalofrío Hostia, que cabrón, mola Madre que le parió Hostia, puta, mira, eh Los pelos de punta Hostia Hostia Cuida bien, eh Uhhh Tío, cabrón, macho Con la tripuerza Me cago en ti, macho La ocarina del celda tron Hostia, macho Cuesta barato en internet Muchas gracias, tío No paguéis más de 12 euros por ella ¿Os dais cuenta por qué es mi mejor amigo? Por algo lo digo Tomas falsas, chaval, macho Tenía que haber dicho el Ocarina of Time Pero le he liado, ¿eh? El baño estaba cuando tiene que ver la realidad Voy Y me quedo He 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 he